...de hacerse esa pregunta a cada uno de los aficionados alemanes con lo que acaba de pasar en su partido de nuestro grupo frente a la selección de Japón, la segunda gran sorpresa del campeonato. España de rojo de arriba. Aquí tarde la ecuación, la llegada de Duarte, pero al final aguantó Duarte y entró. Deja la pelota para Marco, ahí va golpeo, arriba, reclama a Körner, el colegiado dice que no. Creo que en el último momento pierde un poco la vertical Marco, queda... Y quedarse fuera de Alemania en dos jornadas. Y ahora sí el rematador y la dejada de Dani Olmo quería... Yo creo que dudó. Anima, balón... No iba a fallar la segunda, Marco Asensio. Con la pierna izquierda, según metió el balón Jordi Alba. ¡Qué peligro tiene esta criatura cuando juega en el lateral! Entregó para Bennett, está muy... Sobre la defensa, intentó un autopase que no sale, no pudo con Fuller, apareció... Aparece Gaby... ¡Gol, gol, 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 gol! Volveremos si es fuera de juego o no. Pero de momento, Gaby celebra con alegría el golpeo con la pierna derecha que sirve para la manita de España en el 74 de partido. Gaby acaba de marcar el quinto. ¡Veremos ya! Cuando tienes la línea en el bar, si el arranque de Álvaro Morata... Se te ponen 20 minutos 3 a 0 y que no la estás oliendo y dices... El control orientado a la pared, dispara... ¡Mamma mía! ¡El séptimo! ¡7! ¡Lleva a España! ¡No le pueden salir mejor las cuentas a Luis Enrique! ¡Han marcado todos los delanteros! Álvaro Morata que ha salido en la segunda mitad, marca el séptimo. ¡7-0! ¡Gana España! Lo que ya es un resultado completamente histórico. Va a haber que ir a la hemeroteca, tirar hacia atrás para ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!